Centro, gol, en contra, gol, millonario, 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 señoras y señores, minuto 30 la bronca de Inso Pérez que la revienta, señoras y señores, a los 30 minutos, el desborde de Angi Leni, el desvío en el hombre de Arsenal, y se rompe el cero, estimado Juan Pablo Barsky, en el estadio monumental en contra Mendes, lo está ganando River 1-0, el punto de partida de Angileri, lo de Suárez es excelente, lo espera, primero, no le estaba haciendo marca personal Benavides, fíjense, Angileri no está en cuadro todavía, Benavides había cerrado, llegar es mejor que estar, es la primera vez que Angileri pica, pero desde atrás, siempre estaba como referencia, era fácil, o mucho más fácil de marcar, centro, que encuentra la pierna de Mendes, que iba sobre Álvarez, pero el gran secreto es arrancar de atrás, con paciencia, con ese pase, simple y efectivo, más ese punto de pausa que le dio la jugada de Matías Suárez, pero la clave estaba ahí, no estaba Angileri, llegaba, se escapó de Benavides, y Arsenal recibe el gol en contra, decíamos, un error cualquiera, en ese sector de la cancha que Arsenal eligió defender, sacás del medio, le pasó a Mendes. Gracias.